¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanjo! ¡Venga, Turo! ¡Venga, Turo! ¡Vamos, José Luis! ¡Échale, mena! ¡Venga, Luis, eh! ¡Vamos, Don Luis, eh! ¡Venga, Turo! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Nené! ¡Agu lacaptotes! ¡Con todo Polo! ¡Sale Polo con todo eee! ¡Cual es Polo! ¡Valo Mario! ¡Vale tuボ! ¡Echale, güey! ¡Echale, pueblo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahhh! ¡Órale, chacañá!